Gustavo, ¿cuáles son las diferencias que se pueden marcar entre la lista tuya y de Guillermo Moreno y las otras dos? Básicamente, en lo que respecta, digamos, a la concesión más... en lo práctico, digamos, en el qué en general, como título general, podríamos decir que en el qué tenemos postulados más o menos similares. Claro, digo, en materia de propuestas, sobre todo para la legislatura, que es donde vos te postulás. No solamente el qué, sino el cómo y el quién. Te doy un ejemplo concreto, mirá. Este... nosotros no nos quedamos solamente en la actividad meramente legislativa. La batalla la damos en todos los planos. Por ejemplo, cuando se votó la ley de parquímetro, que era un negocio de 7.200 millones de pesos, donde le iban a colocar parquímetro en la puerta de la casa a todos los vecinos de la ciudad, prácticamente, era una ley que, desde el punto de vista de su sanción, fue inconstitucional, porque requería 40 votos, porque afectaba espacio público. Fue sancionada con 33, encima que estaba más redactada, porque además afectaba lugares que eran urbanización parque para playa de acarreo, y no habían hecho una modificación del código de planeamiento urbano. Y pese a la inconstitucionalidad, tanto en la sanción como en la redacción, mis colegas de la oposición quedaron ahí. O sea, aceptaron el veredicto de un voto trucho, de 33 votos, yo me fui a meterles un amparo, y se lo pude parar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿dónde está la defensoría del pueblo? ¿Dónde está la auditoría? En donde hay muchos compañeros que están en la oposición y que supuestamente comparten los mismos postulados. ¿Dónde estaban cuando paramos el negocio de los 30 millones de dólares que querían hacer en el Palacio de Rocatagliata, en Coglan, concretamente cuando estaban destruyendo, digamos, el área de protección histórica, y estaban violando todas las normas de edificación. ¿Dónde están ahora? Con las 32 familias desalojadas del conventillo, donde las únicas tres causas judiciales, y en este momento se está por hacer una pericia conjunta a instancia de una resolución judicial, precisamente porque recurrimos a la justicia y porque estamos defendiendo el derecho de los vecinos, digamos, a que vuelvan a su vivienda, de la cual fueron desalojados de facto, por una clausura administrativa de la red, aprovechando el incendio que hubo en dos casillas. Gustavo. ¿A qué voy concretamente? ¿A qué? Hay algunos que pelean como entidades en el ring, y hay otros que peleamos en serio. Cuando éramos chicos, que yo iba a ver carajeada en la momia, me emocionaba, una par, hasta que un día me enteré que era toda una truchada, fue una decepción, nunca más lo quise ver. Bueno, si quieren ver de alguna manera una pelea contra la oligarquía en serio, tienen que votar a Moreno y tienen que votar a Alameda. Claro, claramente, porque Moreno no hace falta que te cuente, no por casualidad es el funcionario más estigmatizado, digamos, por lejos, pero nunca la han encontrado en una causa de amequecimiento ilícito, y naturalmente los formadores de precios y Clarín le tienen el justo odio, porque supo ponerle los puntos y supo garantizar que la comida llegara a los hogares argentinos, digamos, en tiempo y forma. ¿Y Lustó cómo pelea? ¿Lustó pelea? No sabía, decime en dónde, así no me van a... Gustavo, se entiende la beligerancia, estamos en época electoral, estamos en campaña, pero hay alguna... Escuché a Lustó interesante que pasó, se ha percibido, naturalmente porque la socialdemocracia que nos acompaña la lista no suele de alguna manera detenerse en esos detalles, es cuando Gustavo admitió que, bueno, que era necesario avanzar en la competitividad y que los convenios colectivos estaban ya viejos. Claro. Algo que después de la reforma tremenda, clavista, que se votó en Brasil, con votos del PT, ¿sí? Y la verdad que llama la atención. Claro. Sobre todo cuando se arman listas y se tira por la ventana el movimiento obrero organizado. Gustavo, va a haber unidades... Cosa que con nuestra lista no ocurre porque está ampliamente representada por todos los gremios CTA, CGT de los dos sectores. Claro. ¿Va a haber unidades después de las PASO? Sí, por supuesto. Digo, porque la anterior experiencia de PASO amplia, como la de Unidad Porteña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue con Elisa Carrió, usted participó, tuvo Pino Solana y eso implosionó. Sí, eso más que implosionó, lo implosionó la propia Carrió y ella misma lo reconoce, hoy te lo dice. O sea, yo hice explotar UNEN, dice. Claro. Y claramente antes de que lo hiciera explotar nosotros ya le vimos cuando estaba por prender la mecha, así que empezamos a denunciarla. No hay un o una Carrió en Unidad Porteña, ¿no? No, 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 no. No, porque la verdad que el ajuste que se viene es tan brutal que... No hay lugar. No hay lugar, y no solamente no hay lugar, sino que además me parece que el ejemplo de Unidad Porteña tendría que seguir la provincia de Buenos Aires. A mí me preocupa mucho que quienes encabezan las preferencias electorales, Cristina, digamos concretamente, no haya agrupado a todo el partido justicialista y a todos los gremios. Eso me preocupa porque la pelea que se viene no es solamente legislativa. Decirle a la gente que solamente vamos a pelear desde la legislatura contra estas justas brutales es mentirle. ¿Con quién simpatiza usted en la provincia? Yo hubiera simpatizado con que se hiciera un frente amplio que vaya desde Cristina hasta Moyano pasando por toda la gama. ¿Y ahora que eso no ocurrió? Y ahora que eso no ocurrió, obviamente vamos a tratar de que la lista mayoritaria gane. ¿La lista mayoritaria, la de Unidad Ciudadana? Sí, claramente. Bien, bien. Gustavo, le agradecemos muchísimo por este contacto y dejamos la invitación abierta como otros candidatos que ya se han acercado hasta acá, como el propio Moreno, como Elisa Gómez Alcorta y Tai Hackman, que usted recién nos nombraba. Sí. Se arrima la radio y charlemos un rato. No nombra mis contrincantes, tengo esa nobleza. Sí. No, es verdad. Sí, hay algunos que no nombran a nadie. No, no, nada, nada. Además, se presentan como Unidad Ciudadana solo como Sinidad Porteña no existiera. Está picante, Gustavo. Nosotros estamos de paris acá, ¿entendés? Pero bueno, estamos como, a ver, como los chilenos esperando a la Argentina para jugar la final en Santiago. Acordate del resultado. Gustavo, un gran abrazo. Hasta luego. Queda en serio la invitación hecha, ¿eh? Dale, dale, cuando quieras. Dale, Gustavo era candidato a legislador porteño por Unidad y Coraje, Honestidad y Coraje, dentro de lo que es la unidad porteña.